Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. El estudio 210 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este programa especial. En la parte técnica, Mike y León, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo que tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como siempre tenemos premios, regalos, abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Si queréis un email, espacionblanco.es Estos son los canales de comunicación esta noche con los saludos a todos esos miles de personas que estáis ahí en multitud de lugares del planeta. Y vamos con un avance de los temas de hoy. No perderos. Hoy os presentamos un programa muy viajero. Para comenzar, recorreremos el mundo tras la huella de aventureros, científicos que con sus descubrimientos cambiaron nuestro mundo. Iremos tras el rastro de las grandes expediciones científicas por tierra, mar y en el espacio. Será apasionante lo que iremos descubriendo. Seguiremos tras la leyenda de un ser mágico, el unicornio. ¿Existió o es solo un mito? Os invitamos a descubrirlo esta noche. Y además nos adentraremos en el mundo de las matemáticas para conocer algunos de sus enigmas. Ese es nuestro viaje de hoy. Solo deseamos que nos sirva para disfrutar y descubrir enigmas. Leyendas de unicornios y de matemáticas. Y ahora, en este primer tiempo, nos vamos de viaje. Hay unas cuantas expediciones que han servido para cambiar el mundo. En este programa especial que deseamos que disfrutes con nosotros. Ese viaje hacia diferentes lugares comienza saludando a nuestro invitado. Ahí están nuestras intenciones de la noche y nos vamos ahora hasta Sevilla a recibir a nuestro primer invitado, con la gratitud a nuestros compañeros de Control Central y de Sevilla, un invitado de lujo, Enrique José Díaz León. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de atender tu llamada y de estar en tu programa, lógicamente. Y yo de que estés con nosotros. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Soy oyente del Espacio en Blanco. ¿Y qué haces en Canal Sur? ¿Trabajas que es compañero? Pues soy periodista en la emisora autonómica y, bueno, doy un poquito rienda, ¿no?, a esta vocación por la divulgación de la ciencia, ¿no? Y, bueno, y ahí estamos, ¿no? ¿Hacías o haces un programa que se llama El Observatorio? Sí, durante varias temporadas hicimos un programa, una revista, ¿no?, de divulgación científica que se llamó El Observatorio. Ahora mismo colaboro con distintos programas y hacemos también, pues, bueno, esta bonita tarea, ¿no?, de intentar mejorar un poquito, ¿no?, la percepción que se tiene de la ciencia, ¿no?, por parte de los oyentes, ¿no? Qué bien. Has escrito un libro que se llama Historia de las Grandes Expediciones Científicas. Correcto. ¿Por qué te llama la atención esto? Bueno, yo, verá, me confieso un apasionado de la historia, ¿no?, y yo creo que había un éxodo entre la historia, la ciencia y algo también que siempre me ha llamado mucho la atención, que es la aventura, ¿no? Digamos que es la intersección, ¿no?, entre tres vectores, ¿no?, ciencia, historia y aventura, ¿no? Bueno, y se me ocurrió la idea de este libro, se lo propuse a la editorial Almuzara, que ya me había editado el libro anteriormente, y, bueno, les pareció muy bien la idea y aquí estamos. Qué chulo. Anteriormente escribiste Las Máquinas Bélicas de Leonardo. Exactamente. Un libro que también pasó así un poco por mis manos. Algún día tendremos que hacer alguna cosa más sobre ello, ¿te parece? Cuando tú quieras. ¿Quieres que nos vayamos de viaje? Perfecto. Vale, tras esa primero la gratitud por estar ahí, nos vamos tras esa primera introducción a descubrir algunas expediciones científicas que cambiaron el mundo, ya veréis. Gracias. Gracias. A la gente a meterse en esos líos de hacer una expedición en lugares ignotos, a pasarlo mal, a casi perder la vida. Yo creo que, Miguel, que tiene que ser algo similar a lo que ocurre con los científicos, aunque no sean en las grandes expediciones, sino en los tan traídos y llevados laboratorios, ¿no? Es decir, un espíritu de aventura, yo creo que inconmensurable, ¿no? El afán por saber, el traspasar los límites, ¿no? Yo creo que es algo de suyaza a la ciencia de siempre, ¿no? Cuánta gente ha arriesgado la vida sin necesidad de embarcarse en una nave tranoceánica, ¿no? Cuántos han muerto en la hoguera, ¿no? Por ser capaces de poner en valor lo descubierto ante la doctrina imperante, ¿no? Yo creo que es una constante, ¿no? Sea en un gran viaje o sea en publicar, simple y llanamente, ¿no? Ya. Pero qué tipo de gente debía de ser, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, viajar a Bután, que si yo coges un avioncito o varios avioncitos y llegas, antes llegar ahí era jugarse por todo, ¿eh? Cuando estudias, bueno, figuras tan estudiadas, ¿no? Como la figura de Colón, ¿no? O de Magallanes, aunque remató la jugada, la remató Elcano, ¿no? Nuestro Juan Sebastián Elcano, ¿no? Yo creo que tienen todo un nexo común, ¿no? Son gente aventurera, son gente con un afán de superación, yo creo que desmedido, ¿no? Quizá también ambición personal, ¿por qué no, no? El hecho de llegar donde nadie ha llegado, ¿no? Y ese afán también por el reconocimiento personal, ¿no? Que yo creo que subyacen a todos ellos, ¿no? En fin, son gente de hombres y mujeres, yo creo que de otra pata, Miguel. Es mi opinión. ¿Cuándo comienza la gran desexploración? Si es que hay un momento en la historia que ocurre, como el siglo XVIII, XIX, decían. Yo, mira, en el prólogo, cuando estaba ideando el prólogo, tras terminar capítulo a capítulo, lo que supone un libro, tú bien lo sabes, de documentación, de maquetación, cuando ya lo estás editando, y se te ocurre, bueno, pues vamos a prologarlo, ¿no? Vamos a darle un poquito de... Vamos a darle al lector una idea, ¿no? De lo que va a encontrar en el libro. Y lo primero que se me ocurrió hablar precisamente de eso, de un origen. Y se me viene a la cabeza, automáticamente, ¿eh? Una película de Jean-Jacques Zanotte, que se llama... ¿Qué se llama? En busca del fuego, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ese afán por el conocimiento, por el descubrimiento, yo creo que es con natural al ser humano, ¿no? Yo creo que no se puede poner una fecha. O sea, quizá yo lo dato de forma inconsciente en la Edad Moderna, digamos, ¿no? A partir del siglo XVI, de nuestro gran siglo XVI, no es hasta la fecha actual, ¿no? Por concretar, realmente. Pero bueno, podría haber ido, y te puedo confesar ahora ya con el libro terminado y publicado, ¿no? Que estuve a punto de hablar de... Bueno, del grupo de científicos que acompañaron Alejandro Magno, o más recientemente, aunque sea también anterior a Cristóbal Colón, las expediciones de Marco Polo, que también tuvieron una base científica, ¿no? Pero, no sé, se me ocurrió que era importante, por lo que suponía, ¿no? De punto de inflexión empezar con Colón y terminar en otro punto de inflexión para la ciencia, como ha sido, bueno, la carrera espacial y en concreto el programa Polo, ¿no? ¿Hubo competencia en esto de las expediciones? Los grandes imperios, Francia, Inglaterra, España, ¿se lanzaron a la carrera como a la carrera espacial de exploraciones por el mundo? Es curioso, ¿no? Como se repite el patrón siempre, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, hemos terminado hablando de la carrera espacial, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, tres bloques, China, Europa, Estados Unidos, y, bueno, si te das cuenta de la historia, no es más que una repetición de patrones, ¿no? En el siglo XVIII, Francia contra todos los demás, España incluida, en el siglo XVI, España-Portugal, en el XVII, decadencia de España, resurgimiento de Francia, y estaba ya Holanda e Inglaterra, yo creo que es algo cíclico, ¿no? Yo creo que sí, al final ha tenido beneficios, no sé si políticos, pero científicos sin duda lo ha tenido, ¿no? ¿Algún imperio que se destacara más? Quizá tenemos la idea del imperio británico, que colonizó o exploró gran parte de África, ¿no? Y se anexionó, ¿o hay algún otro que se haya adelantado? Yo creo que la corona española tuvo, sin duda alguna, tuvo una labor preeminente, además tiene un lugar destacadísimo, ¿no? Es decir, esa convicción que tienen, por ejemplo, los reyes católicos, ¿no? De que, lógicamente, bajo una ambición, desde el prisma de una ambición política, ¿no? Pero el hecho de promover, de reconocer a científicos, es decir, de ser capaz de asumir el conocimiento que te llegaba de Oriente, que te llegaba de otros puntos de Europa, ¿no? Contar con un extranjero, ¿no? Como era Colón, ¿no? Por mucho que se divague sobre su origen, ¿no? Pero al fin y al cabo un extranjero ha nacido en Génova, ¿no? Y te demuestra claramente el valor que se le da, ¿no? A eso, ¿no? Al descubrimiento, a la aplicación de un descubrimiento, de un conocimiento científico, ¿no? Y yo creo que España, al menos hasta ese momento, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, destacó en eso. Sin duda, hablabas del Imperio Británico, pues está claro, ¿no? Yo creo que la revolución industrial surge donde surge, surge allí, y entienden claramente que el único motor de expansión económica es la innovación, ¿no? A raíz de eso viene todo lo demás, ¿no? ¿Mujeres en estas expediciones científicas? Las hubo, las hubo. Las españolas del siglo XVI, las hubo. No destacaron por los logros científicos, y ya luego algunas que sí pudieron destacar. Yo, en el caso de este libro, he querido rendirle homenaje a todas ellas, la figura, la persona de una científica británica, a la que ahora parece que se le está dando cierto reconocimiento, pero que ha permanecido en el olvido durante mucho tiempo. Y, de hecho, tiene diseña y lleva su nombre a una sala de los Jardines Reales, de los Kew Gardens en Londres, que tiene su nombre, Marian North, ¿no? Una botánica y pintora que en el siglo XIX, hay que ponerse en situación, era capaz de costearse viajes, ella sola, ¿eh? Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ella sola marchar a lugares más recónditos, más remotos, para dibujar, para pintar especies, sobre todo botánicas, aunque también faunas, y reflejarla con todo lujo de detalles en su ambiente natural, ¿no? Lógicamente, la fotografía estaba en los albores, de cine y de todo lo demás, ni hablamos, y, bueno, pues lo hizo así, era una pasión de la botánica, y decide emplear en eso toda la fortuna de su familia, ¿no? Sí, yo creo que es mejor ejemplo para recoger el espíritu, precisamente, de todos estos científicos, yo creo que ya lo resume, ¿no? Y qué difícil debía ser entonces, porque no había cámaras como ahora digitales que llegabas a New York y hacías esa cosita, sino que había que pintarlo, ¿no? Yo, verás, no solamente a Marian North, cuando he estado documentando el libro, por supuesto, Marian North y las láminas, los dibujos, los cuadros, ¿no?, las pinturas de Marian North, si alguien tiene la curiosidad, lo puede ver en la página web de este jardín, de este jardín real en Londres, es espectacular, ¿no?, la minuciosidad, la capacidad técnica que tenía esta mujer al margen de los conocimientos botánicos, ¿no? Pero si observamos también, más cerquita, ¿no?, más cerquita, no tenemos que irnos tan lejos, los trabajos que hicieron los ilustradores, ¿no?, que acompañaron a Mala Espina, o que trabajaron con Mutis, o trabajaron con Félix de Azara, te das cuenta de la precisión extraordinaria, de hecho, no sé si una cámara sería capaz de registrar con esta precisión y con esta belleza, ¿no?, algunos detalles de, bueno, de especies animales y vegetales, ¿no? Ahora vamos a ir con ellos, pero antes, hablas en tu libro, quizás el origen empiezas con Colón, y luego algo increíble, que fue la primera circunnavegación del globo Magallanes y el Cano, había que tener ganas de meterse en el mar sin saber lo que había, cuando se pensaba todavía, yo creo que era casi la tierra plana, y decir, vámonos para allá a ver si le damos la vuelta a esto. Hablando precisamente de lo que tú comentabas anteriormente, ¿no?, ¿qué gobierno?, ¿qué imperio?, ¿qué civilización?, pues la corona portuguesa, y no solamente la corona portuguesa, aquí creo que es de justicia, ¿no?, rendir tributo al infante Don Enrique, al célebre Don Enrique el Navegante, ¿no?, mecenas, ¿no?, de tantísimos cartógrafos, ingenieros, científicos de todo tipo, empeñados en dotar a Portugal de un auténtico imperio, ¿no?, y basado en el conocimiento, sin duda alguna, ¿no?, y yo creo que es fundamental, ¿no?, o resume de alguna manera todo ese espíritu, ¿no? Vamos ahora a dar un paso adelante con algunos españoles no muy conocidos, por lo menos por parte, por mi parte, que cambiaron un poco la historia. Tras esa introducción la ofrecemos. ¿Estás a gusto ahí en Sevilla? Encantado, estoy encantado, Miguel. Vale, vámonos de viaje, seguimos. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Vayamos a conocer la historia de un descubridor español. 1816, Santa Fe de Bogotá. Una larga expedición científica de más de 30 años terminó abruptamente con la violenta reconquista de España al nuevo reino de Granada, colonia que se había independizado seis años antes. Los tesoros científicos recolectados por esta expedición fueron guardados y enviados rápidamente a España. Este material se archivó durante muchos años en el Real Jardín Botánico de Madrid al lado de otras expediciones naturales por América. Pero a diferencia de las otras expediciones, la del nuevo reino de Granada, hoy Colombia, aún no ha terminado. Varios de los hombres que la iniciaron desaparecieron violentamente y no pudieron culminarla. Sin embargo, el espíritu original de su fundador, el sabio José Celestino Mutis, ha permanecido en varias generaciones de científicos que 200 años después de su muerte intentan terminar su obra. ¿Cuál fue el sueño que persiguió José Celestino Mutis? ¿Cuál es el valor científico de su expedición? ¿Por qué la mayoría de los científicos que participaron en ella tuvieron un final trágico? José Celestino Mutis, un científico español poco conocido y reconocido, llega ahora a nuestro tiempo. Nuestro invitado nos cuenta algo más de sus logros y descubrimientos. 1816, ¿qué sueño perseguía José Celestino Mutis? Bueno, yo creo que perseguía, yo creo que resume el espíritu ilustrado fundamentalmente, ¿no? que no cuajó desgraciadamente en nuestro país, cuajó con contadas excepciones, ¿no? Pero yo creo que ante todo y por encima de todo es el triunfo de la razón, ¿no? Sobre todo lo demás, sobre la religión, sobre las creencias, por eso precisamente terminaron mal, no él precisamente, pero sí muchos de sus discípulos y muchos de aquellos que trabajaron con él, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Murieron? Murieron algunos durante los trabajos y otros murieron por cuestiones políticas durante la guerra de la independencia, durante las sucesivas guerras de independencia en Sudamérica y algunos pues sufrieron la cárcel luego aquí en España, ¿no? En plena ilusión del absolutismo de Fernando VII, fundamentalmente, no tanto por las consecuencias directas del viaje, sino por las consecuencias directas de su trabajo, ¿no? En el caso de Celestino Mutis, bueno, yo creo que era una persona que como buen ilustrado consideraba que en la razón estaba el motor de esta sociedad, ¿no? Era una persona que se embebe de todo lo que viene de Francia, fundamentalmente, del trabajo de científicos británicos y franceses, fundamentalmente, y lo lleva allí, lo lleva con él a Colombia, de tal manera se funde, se mimetiza con el entorno, que bueno, decimos y decimos bien, ¿no? Que no es un científico demasiado reconocido aquí y conocido aquí, pero en Colombia es un auténtico héroe nacional, ¿no? Fue uno de los promotores, ¿no? De la independencia colombiana, así que ahí en él, al margen del perfil científico, hay un perfil político inudable, y no por odio, no por antipatía a España, sino por odio a lo que se hacía, ¿no? El concepto que se tenía de España, era un defensor del libre comercio, era un defensor de buscar nuevas, un defensor de un libre mercado no basado en el monopolio del oro, la plata, sino consideraba que eran muchas las riquezas que había en América, que había que explotar de forma racional. Él se empeñó en este tipo de cuestiones, sobre todo en la extracción minera, hay auténticas innovaciones tecnológicas de primer orden que lo tienen a él como protagonista, como autor, pero al mismo tiempo era una persona que consideraba que por ejemplo en algo con lo que se le relaciona frecuentemente, la producción, la exportación de la quina, la salida de quina, pues era de donde se saca la quinina, la quina que se emplea en el tratamiento de la malaria habitualmente, que además es uno de los elementos que podemos encontrar en la tónica, en la tan habitual y tan popular tónica, que ya empleaban los británicos en aquella época y bueno, él descubre que también está presente en América, lógicamente, el clima tropical donde él se desenvuelve permite el crecimiento de especies autóctonas, especies de quina y bueno, él intenta fomentar la producción industrial, se deja llevar por la filosofía industrial, ¿no?, que viene de Inglaterra, que empieza a venir de Francia y de alguna manera empieza a tener problemas, es decir, empieza a separarse un poco del encargo que ha recibido por parte de la corona aquí en Colombia y empieza a sentirse más colombiano que español, es decir, no se reconoce en lo que le llega, en lo que le ordenan, en lo que viene de fuera de Colombia y de ahí viene un poco el ostracismo, ¿no?, en el que se le mantiene durante mucho tiempo, luego algunos que ya tenemos algunas canas los recordamos de los billetes de 100 pesetas, ¿no?, el rostro de Celestino Mutti, ¿no?, con su lupa observando precisamente una mata de quina, ¿no?, y de ahí, pues, lógicamente, el reconocimiento, si es cierto que existe algún parque botánico, sobre todo por aquí abajo en Andalucía que lleva su nombre, en fin, pero es un reconocimiento como te digo, Miguel, no creo que es el que merezca una figura científica de este orden, te lo digo porque ahí lo resumo brevemente, es decir, alguien como Alexander von Humboldt, el famoso Baron Humboldt, uno de los grandes científicos alemanes, por ende, yo creo que reconocido como uno de los más grandes científicos europeos, fue huésped de Celestino Mutti y fíjate lo que dijo en un momento dado de su estancia, dice, he dispuesto en la biblioteca de José Celestino Mutti con la mejor biblioteca que he podido encontrar a nivel mundial, es decir, no hay una biblioteca mejor dotada y con un número mayor de ejemplares, es decir, una muestra inequívoca del valor que le confería, ¿no?, a la obra de Celestino Mutti, ¿no? y no lo dice cualquiera. Si hubiera sido británico o francés, parte de su obra por terminar casi con él la dejaron en el jardín botánico, ¿no? De hecho, creo que la enseñan. Sí, porque él se hace acompañar, como bien habéis comentado, o bien habéis narrado, es una expedición a largo plazo, ¿no?, son casi 30 años de trabajo, ¿no?, él y sus discípulos, ¿no?, y lo que ocurre es que, bueno, cataloga, se hace acompañar de ilustradores, ¿no?, que documentan, ¿no?, todo lo descubierto, todo lo que se ha analizado, y, claro, lógicamente la corona al final se hace con todo ese trabajo que se queda ahí arrinconado durante muchos años, ¿no? Programa especial del Espacio en Blanco esta noche. Estamos de expediciones científicas con Enrique José Díaz León. Otro español para antes de pasar al mar, Félix de Azara. ¿Cuándo, qué es lo que hace este otro personaje desconocido para la mayoría? Otro científico, otro científico de una profunda formación, además, una formación integral, un humanista, también un ilustrado, perteneció a la Sociedad de Amigos del País de Aragón, de la Corona de Aragón, ya eso puede darle pistas al oyente del tipo de persona de la que hablamos, militar, inicialmente ingeniero militar de formación, recibe un encargo cuando se produce un tratado entre la Corona Española y la Corona Portuguesa, el Tratado de Valladolid, por el cual se demarca, se decide revisar las fronteras entre las posesiones en América de unos y de otros y a él se le comisiona para que sea uno de los científicos que determine esas fronteras naturales. Él ya trae ahí un bagaje importante de cartografía de puertos en la península, de construcción de defensas civiles y militares y entonces, bueno, ese prestigio, esa buena relación con la comunidad científica, no solamente española, sino internacional, hace que la Corona se acuerde de él para embarcarlo en una expedición que en principio no tiene nada que ver con la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que la delimitación se extiende tanto en los años, fueron más de 20 años, para concluir esa tarea que él dedica todo el tiempo libre, en vez de dedicarla a otra cosa, lo dedica a hacer un trabajo espectacular de catalogación de especies vegetales y animales, de tal forma que se enfrenta al establishment que en aquel momento lo constituían los científicos, los naturalistas franceses, que hablaban prácticamente de oídas y él tiene que aprender el método de catalogación y de clasificación de especies porque no lo conocía, no era su especialidad, pero al final está el grado de precisión, el grado de detalle que consigue, que bueno, consigue el reconocimiento de la Royal Society británica, de la Academia de Ciencias de París, de la Academia Prusiana, es decir, socio numerario, miembro numerario de estas academias, considerado por tanto uno de los mejores naturalistas del mundo. Hoy en día, Felida Sara en el mundo anglosajón es una auténtica personalidad, es decir, son muchas las especies que se han catalogado y se siguen catalogando y en el nominativo científico aparecen referencias a Sara, en este caso, y bueno, hay un cráter lunar que tiene también el nombre de Felida Sara, es decir, no es precisamente un desconocido en el mundo de la ciencia, ¿no? Qué curioso, españoles que cambiaron el mundo, habría que hacer una serie en vez de españoles con andaluces por el mundo, esas cosas españoles que cambiaron el mundo y del cual conocemos muy poco. Hemos hablado también de esa expedición Balmis en otras veces en nuestro programa, cómo unos cuantos españoles con niños fueron capaces de erradicar y de vacunar a miles de seres en Sudamérica y salvarles de una enfermedad tremenda, ¿verdad? Sin duda, y además, fíjate, Humbold precisamente, al cual ya hemos mencionado, reconocía la labor, el trabajo que hizo Balmis, es decir, lleno de envidia llega a decir que cómo era posible que las grandes coronas europeas de la época, Prusia, Francia, y se quejaban en concreto de la suya, la prusiana, ¿no? No hubieran hecho algo similar a lo que había hecho la corona española, es decir, encomendarle a científicos, a médicos en este caso, recordad que Balmis era médico personal de Carlos IV, ¿no? recibir el encargo de ir a vacunar a todos los súbditos y se vacunaron miles y miles de personas en aquella época, estamos hablando del principio del siglo XIX, yo creo que tiene un valor incalculable, ¿no? Es una proeza de unas proporciones, yo creo que la gente no se hace una idea, ¿no? Todavía de la proeza que significó, ¿no? Vacuna contra la virola, se salvaron muchas vidas, reconocimiento a esos españoles que cambiaron la historia. Nos vamos al mar, ¿te parece? Perfecto. Sigue nuestra expedición. Cinco continentes, un programa realizado por el Área Internacional de los Servicios Informativos de Radio Nacional de España, con Sandra Urdín. Queremos seguir analizando toda la información internacional con ustedes y contándoles las historias escondidas y no tanto de los cinco continentes. Cinco continentes, de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde en 24 horas. Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Existe la superstición de que desde entonces su fantasma aparece de vez en cuando para salvar las bibliotecas de algunos escritores. Tienen cierta afinidad, es como si fuera una especie de patrona de los libros y de las bibliotecas. Hay muchos escritores que le han dedicado poemas por haber salvado sus bibliotecas o, en fin, y también se cuentan casos en los que no ha podido intervenir. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Fue el primer buzo en ocupar una cámara subacuática. Libros, películas, reconocimientos, todo por su pasión, la conservación de la vida en los océanos del mundo. Así fue la vida de Jacques Cousteau, quien nos dejó hace algunos años. Pero su trabajo e investigación siguen vigentes. Lo llamaban el Capitán Nemo. Tal vez porque demostró ser la viva expresión del personaje literario de Julio Verne. Sin embargo, el mundo entero lo conoció como el francés más universal de los últimos tiempos. A los 87 años de edad, Jacques Cousteau decidió internarse para siempre en el mundo del silencio por el que vivió y al que conoció como nadie. Ese mundo que exploró sin descanso con el solo fin de revelar en la Tierra todos sus secretos. Durante 40 años, Cousteau surcó todos los mares que había elegido como escenario natural para sus miles de filmaciones y producciones literarias. Sus descubrimientos fueron tan fabulosos como ese mundo que lo aguardaba y lo cobijaba en cada nueva expedición. Su curiosidad se traducía en hallazgos que dejaban al descubierto su profunda atracción por ese espacio intensamente azul y misteriosamente oculto. Jacques Cousteau y el Calipso, su nave principal, forman parte de la leyenda. Conozcamos algo más de sus descubrimientos y aportes para la civilización. Supongo que como tú, Enrique, ¿cómo disfrutábamos cuando ponían las series de Cousteau? Yo no sé, me las he visto todas. Sin duda, yo creo que mucha gente de nuestra generación no tiene en la retina no grabar esas imágenes del comandante Cousteau y del Calipso. Y del Calipso, qué tipo tan increíble. Y además, la cantidad de cosas que nos dejó ahí. Yo he probado una de sus escafandras, me gusta bucear un poquito, escafandras autónomas. ¿Qué cantidad de cosas inventó y dejó ahí para entrar en ese mundo desconocido que es el mar, ¿verdad? Era un misionario. Yo creo que... Era un científico, era un misionario, era un ingeniero militar, pero era, sin duda alguna, era un auténtico visionario, un hombre que tenía muy claro que la ciencia y el mar, sobre todo, era un apasionado del mar, que en el mar estaba el futuro, ¿no? Y se empeñó en conocerlo y en demostrar lo que había, ¿no? Y realmente yo creo que conocemos mucho, mucha gente de nuestra generación, incluso gente más mayor que nosotros, yo creo que conoce el mar gracias a Cousteau, sin duda, ¿no? Yo creo que es como Félix Rodríguez de la Fuente aquí en España, ¿no? Al cual no he dedicado ningún capítulo en torno al Mea Culpa y, bueno, yo creo que merece la pena también y aprovecho tu programa, Miguel, para darle su sitio a doctor Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que nos enseñó también lo que es, lo que era la naturaleza. Alguna vez le preguntaron a Cousteau si había visto cosas extrañas en el mar, esas luces, OVNIs, ya que había pasado tanto tiempo, no sé si tienes alguna respuesta. Bueno, es que realmente lo que se plantea, Cousteau, como te he dicho antes, es que es un visionario, digamos, difícilmente calificable, ¿no? Es decir, hay varios proyectos, ¿no? Que lleva a cabo, algunos con financiación pública, otros con financiación privada, tienen unas peleas continuas, sobre todo las petroleras, tú sabes que estaban en Peña, especialmente en la explotación marina, sobre todo en los años 60, 70, y confía en dinero, unas cantidades ingentes de dinero en los proyectos de Cousteau, ¿no? Con el afán puro y duro de que efectivamente existan colonias submarinas permanentes y la explotación de los recursos marinos sea mucho más fácil, ¿no? Que es realmente lo que plantea Cousteau a estas empresas, ¿no? Cuando lo que plantean las empresas no es lo convenido con Cousteau, Cousteau es cuando se aparta, ¿no? Y prefiere tirar por la calle del medio y seguir investigando, ¿no? Pero realmente en la propia serie El mundo submarino, y en el relato de algunos de los proyectos, algunos inacabados, ¿no? Que se llevan a cabo hay historias realmente alucinantes, ¿no? Es decir, yo recuerdo, además los relatos en el libro, uno de los proyectos de colonias submarinas en el Mar Rojo, donde, bueno, sometió, se sometieron, el primero, ¿no? A un grupo de submarinistas de máxima confianza, del entorno casi familiar, ¿no? De Cousteau a larguísimas temporadas, ¿no? En el fondo del mar, adaptándose a las condiciones de presión, ¿no? De temperatura, y, y bueno, realmente relatan, relatan algunos hechos muy curiosos, ¿no? Hay, hay una anécdota que, si me permite, me ha llamado siempre la atención, porque nunca, nunca se ha hablado mucho de él, pero había un peluquero español en ese proyecto concreto que él llevó a cabo en el Mar Rojo, y él, y en una película que él rodó y que luego consiguió un Oscar a la mejor película extranjera, una película documental, ¿no? Bueno, y aparece este peluquero español, no recuerdo el nombre, perdóname, y que me perdonen sus familiares, pero se hizo muy famoso porque aparecía y dejaba de aparecer continuamente de una forma muy natural porque realmente está, la película realmente tiene poco de, de narración cinematográfica, es más documental que otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? nuestra pequeña contribución, ¿no? Y entonces, bueno, ver con tanta naturalidad cosas que se hacen de forma tan rutinaria, tan cotidiana, en una instalación que estaba a más de 20 metros bajo el mar y donde hubo personas que estuvieron más de tres semanas sin ver la luz del sol y sometida a esa presión realmente debió ser muy, debió ser algo espectacular, debió ser algo revolucionario, ¿no? Es sencillito verlo en la pantalla y bonito y eso, pero cuando te pones a pensar que son algunos de ellos los primeros que entran en esas profundidades, el que se pone en una escafandra autónoma que acaban de inventar, el que se mete en una colonia, un submarino que había hecho esos prototipos para navegar o ir por debajo del agua a máxima velocidad, tremendo, ¿eh? Sí, 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 no, es que realmente fue, ya te digo, fue un visionario, él era, yo creo que se obsesionó, bendita obsesión, ¿no?, con la conquista del mar, ¿no? Es decir, acercarnos de la forma más amable al mar, ¿no? Es decir, lo que tú comentabas al principio del tema de la escafandra, ¿no?, esa autonomía, ¿no?, para sumergirte, ¿no?, y estar durante periodos de tiempo más o menos largo bajo el mar con esa autonomía, con esa comodidad, yo creo que fue fundamental, ¿no?, esos tanques que al principio, y yo creo que todos lo hemos visto en las primeras imágenes que tenemos de Custó, ¿no?, esos tanques enormes, ¿no?, que debía tenerse una fortaleza física para soportar la enorme, bueno, a los rodajes y a los documentales ya de la última época, no mucho más estilizado, un peso mucho menor y demás, ¿no?, yo creo que la verdad es que estamos hablando de un personaje que desde el punto de vista científico se puso un antes y un después porque realmente las grandes expediciones científicas que protagonizó él, digamos, lo que había no eran solo cineastas y operadores de cámaras, aunque fueran submarinas, había una cantidad inmensa de biólogos, de cartógrafos, de geólogos que tuvieron unas posibilidades que no había tenido nadie, fuera del laboratorio, ¿no? Fue como Félix Rodríguez de la Fuente, alguien que nos enseñó el amor por la naturaleza, en este caso el mar, y sobre todo uno de los primeros en denunciar ciertas situaciones que ya se estaban viviendo que quizá que con el tiempo se hayan agravado. Nos faltan figuras como él, desgraciadamente. Sí, señor. Y antes de ir a otro desconocido al espacio, la expedición Challenger. Brevemente, si quieres, ¿qué es esta expedición que también sirvió para conocer un poco más los océanos? Mira, esta mañana me preguntaba un compañero precisamente por el nombre de Challenger y claro, le sonaba, le sonaba porque, tú sabes, hay un programa en una de las televisiones nacionales donde, bueno, pues se hace repaso de lo que sucedió en un año determinado, y estaban hablando del año 86, y precisamente un transbordador espacial de nombre Challenger se destruyó en pleno, al inicio del vuelo con los siete tripulantes, y entonces, claro, le sonó todo, y claro, es que se llama Challenger, le tuve que explicar, se llama Challenger precisamente por un navío que fletó la Royal Society, la sociedad inglesa de ciencia, con fotos propias, el gobierno le asignaba ya a primeros del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, le hacía una asignación, pero lógicamente los socios de esa sociedad también, de alguna manera, entregaban recursos a la sociedad para proyectos científicos, y este fue uno de los proyectos, y fíjate que el proyecto tenía su enjundia, estamos hablando de mitad del siglo XIX, últimos 30 años del siglo XIX, y se les ocurrió medir la profundidad del mar, cartografiar la profundidad del mar, imagínate con los instrumentos que tenía, pero yo con lo que aluciné más es cuando hablas ya con gente, te documentas y te das cuenta de que muchos de los datos, muchos de los resultados científicos de la expedición están plenamente vigentes, es decir, hay errores nimios en cuanto a profundidades, hay errores nimios en cuanto al cartografiado de la orografía submarina, y realmente ahí, como tú has comentado antes, ni había batiscafos, ni había submarinos, ni había nada, es decir, cómo se puede llegar muchas veces con utensilios que hoy nos parecen absolutamente rústicos y caseros a una precisión semejante, medir profundidades, velocidad de corrientes, datar corrientes submarinas, en fin, algo bestial, con un navío, el Challenger, fletado por una sociedad científica, y bueno, resultados que siguen vigentes hoy, pues casi siglo y medio después, casi a punto de terminar, nos vamos de ese profundo azul desconocido al espacio a dar los últimos toques de estas grandes expediciones, atisbos y avances que han cambiado la humanidad, simplemente estamos abriendo la puerta, ojalá queráis penetrar más y conocer, tras esa introducción, nos vamos al espacio. Espacio en blanco, creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hablando de aventuras épicas, no podíamos olvidarnos de los viajes a la luna. Apolo 11, Apolo 11, this is Houston through Tananarive, over. Roger, 11, this is Houston, we're reading you loud and fairly clearly. For your information, Canary radar shows you in a 103.0 by 103.0 orbit, Es el audio original de la misión del Apolo 11. Un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad. Conozcamos algo más de esta aventura. Y lo primero que te pregunto, Enrique, ¿realmente se llegó a la luna o nos han metido una bola tremenda como cuentan los conspiranoicos? Yo creo que como tú bien dices, eso es una teoría de conspiranoicos, se llegó a la luna, evidentemente se llegó a la luna y hay evidencias más que notables de que se llegó a la luna. A mí no me importa fantasear con Stanley Kubrick, del cual me reconozco admirador, pero ni Stanley Kubrick rodó en ningún plató secreto en Nevada ni muchísimo menos. Hizo una película que para mí es un auténtico lujo, que es 2001 y de ese espacio, pero hasta ahí llegó. Ese fue su único contacto con la misión espacial. Y no hay algo de cierto, dicen que había muchas pruebas, de que se llegó a la luna, pero como no había medios, pues Kubrick hizo eso para decir, ahí están las imágenes y lo que nos mostraron no eran realmente las imágenes de que ponían los pies o también es otra conspiración. También es una teoría meramente conspiratoria, tú sabes, se pone, sobre todo los creacionistas, lo pone todo en su alfa, pero sin duda alguna se llegó, se llegó por motivos políticos, pero se puso mucha ciencia por medio. Yo creo que por un sueño romántico, al final terminó convirtiéndose en un reto político y se puso a toda la ciencia, una ciencia multidisciplinar al servicio de este proyecto. Y yo creo que las consecuencias todavía las seguimos disfrutando y viviendo. ¿Qué cantidad de cosas de avance científico se llevarían ahí, ordenadores, programas? ¿No? Mira, hay una película que recomiendo a nuestros oyentes, una película del año pasado, protagonizada por Kevin Costner, entre otros, que se llama Figuras Ocultas, donde se habla, hablando de científicos y científicas olvidados, de tres mujeres afroamericanas, ¿no? que fueron claves, ¿no? En el triunfo del Apolo 11, ¿no? De la misión Apolo 11 y el vuelo de Chepard, el primer norteamericano en órbita espacial, ¿no? Y te das cuenta de la cantidad de ramas de especialidades científicas que se ponen en juego, desde ingenieros, informáticos, bueno, 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 biólogos, para ver cómo se comportaba el cuerpo humano en las condiciones extremas, en fin, absolutamente, absolutamente de todo, ¿no? Y, bueno, las consecuencias están ahí, desde la simple y hoy tan denotada comida liofilizada que utilizaron los astronautas, ¿no? Hasta la combustión, el tipo de combustible que se utilizó, el tipo de material que se utilizó novedoso, ¿no? En la construcción de... Precisamente en la película se detalla, ¿no? El tipo de materiales, porque probaron una enormidad de materiales bajo, simulando, ¿no? Las condiciones que se iban a encontrar a la entrada y a la reentrada en la atmósfera, ¿no? Y, realmente, la cantidad de especialidades científicas que se ponen en juego, incluso las matemáticas en este caso, ¿no? Para que esa misión tuviera éxito, la verdad, no nos hacemos una idea, ¿no? Todavía, ¿no? Y eso de que vieron en aquella primera visita a la Luna, esa parte que censuraron o que quitaron donde los astronautas dicen que estaban viendo cosas raras, ¿también conspiración? Probablemente allá de todo, yo creo que como toda misión especial, yo creo que los astronautas, tú sabes que, bueno, los procesos de selección eran durísimos, normalmente, en el caso de Astron era un antiguo militar, vamos, de hecho, era un piloto militar, condecorado en Corea y demás, que al final pasa al mundo civil y de allí es reclutado precisamente por la NASA, sus compañeros eran militares, eran pilotos militares, ¿no? Luego se preparan y se convierten en astronautas, pero sin duda alguna eran gente no fanático y quiero que se me entienda, ¿no? Pero sí muy muy leales, muy fieles al proyecto y a la jerarquía que comandaba el proyecto, con lo cual probablemente se llevaron en el caso de Astron sobre todo, se llevarían a la tumba seguramente más información de la que realmente se ha catalogado y se ha expuesto a nivel público, pues sí, no me extrañaría en absoluto, no me extrañaría en absoluto porque ten en cuenta además que estábamos en el momento elegido de la Guerra Fría y entonces, bueno, yo creo que como secreto militar, como secreto científico se guardaron información, no me cabe ninguna duda. Ya, ¿cómo ha avanzado todo? Hubo más misiones donde se iban desarrollando y supongo que los ordenadores que llevaban entonces entran hoy en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo veo, precisamente, y vuelvo a hacer referencia a esta película, ¿no? La cual recomiendo, me parece una película estupenda y muy bien documentada, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? Unas enormes computadoras, ¿no? Para unos cálculos que nos parecen ridículos hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, son los cálculos que se hicieron y cuando uno ve, no solamente a la computadora, sino ve a 40, 50 matemáticas y matemáticos, ¿no? Haciendo números, haciendo todo tipo de algoritmos matemáticos para describir las órbitas, ¿no? Que debían llevar tanto a la entrada en órbita lunar como a la salida o reentrada en la atmósfera terrestre, te quedas alucinado, ¿no? Hoy en día son cálculos que pueden hacer computadores de mucho menor potencia y con la misma efectividad, ¿no? Enrique, casi terminando, ¿por qué no han vuelto a la luna? ¿No será cierto eso que cuena? Vuelvo a ser un poco conspiranoico, que como algunas informaciones dicen, tuvieron que explotar bombas atómicas para quitar las huellas de otras civilizaciones que había de construcciones en la luna, y esa es la razón por la que no han vuelto o hay otra razón. Vete a todo saber, pero bueno, de momento lo que sí es cierto es que ya los chinos están preparando misiones, es decir, tienen prevista una misión para el año 2020, quieren posar a un hombre para la... Se sabe poco, se sabe poco, pero sí anunciaron oficialmente que una misión tripulada se posaría en la luna para el año 2020, estamos hablando dentro de dos años, ya sabemos que el régimen chino no es precisamente un alarde, ¿no?, de publicitar lo que hace, pero en fin, parece que hay otra vez un interés no tanto científico, pero sí económico por volver a la luna, ¿no? Parece que ahora nos hemos dado cuenta de que en la luna hay cosas que nos interesan, Miguel, y que, bueno, aquello que se hizo con un afán propagandístico y, bueno, de desarrollo científico, sin duda alguna, ahora parece que tiene otra vez otro tipo de interés, ¿no? incluso a lo mejor puede ser un interés geoestratégico, no te quepa la menor duda, es decir, quien tenga bases allí, pues bueno, a lo mejor tiene un lugar, un observatorio privilegiado, digamos, ¿no? Ya, última noticia que ha salido ese cohete con tres otros cohetes y dentro un coche que va a darse una vuelta por ahí, tremendo, donde nos está llevando la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Sí, porque yo creo que la iniciativa privada en esto tiene mucho que decir, Miguel, lo hemos comentado antes cuando los gobiernos, las coronas apoyaban, este tipo de aventuras científicas a lo largo de la historia como hemos podido constatar, ¿no? Pero yo creo que la iniciativa privada tiene mucho que decir, tiene muchísimo que decir en el mundo de la carrera espacial porque yo creo que, al hilo de lo que te he comentado antes, ¿no? del tema de la explotación científica de muchos recursos, ya hay proyectos alucinantes, ¿no? De explotar los océanos de hidrocarburos que hay en Titán, una de las lunas de Saturno, ¿no? Es decir, parecen, hoy en día parecen un futurible un poco lejano, ¿no? Pero a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Y del mundo de la iniciativa privada pueden venir cosas y buenas, ¿no? En este caso, fíjate, un cohete como el Falcon, no es un cohete desarrollado por la industria espacial norteamericana, sino por una iniciativa privada que ha puesto en marcha un proyecto para buscar una nave de carga de mucho mayor tonelaje que las habituales, que normalmente el único sentido que tiene es el de la observación científica, la recolección de datos, y esta nave ya se propone otras cosas, ¿no? Ya parece que hay otros intereses. Al menos, de momento, lo que reconocen es que hay un interés turístico, un interés... Pero bueno, da la impresión de que cuando se busca una nave de grandes proporciones y de gran capacidad de carga, no parece que sea solamente para transportar turistas, ¿no? Ya. La ciencia ficción ya está aquí y a lo mejor llega detrás alguien con ellos. Seguro. Te despedimos. Historia de las grandes expediciones científicas. Pasamos un ratito con Enrique José Díaz de León, nuestro compañero periodista en Sevilla. Muchas gracias, Enrique. A ti, Miguel. A vosotros. Gracias por abrirnos estas puertas hacia todos esos seres héroes que nos han ampliado los horizontes. ¿Forma de contacto si la gente quiere saber algo más? Pues mira, pueden, en el caso del libro, a través de la editorial Almuzara, en la colección Guadalmasán, pueden contactar el libro por el título del libro, Historia de las grandes expediciones científicas y en mi caso concreto, mi correo, E de España, J de Jaén y Díaz, que es mi apellido, arroba rtva, no como el vuestro, rtva, sería rtva.es. Ahí pueden dirigirse perfectamente. Ha sido un placer tenerte, espero que sigamos compartiendo aventuras. Con esas máquinas bélicas de Leonardo y otras cuantas. ¿Te deseo lo mejor? Lo mismo te deseo a ti, Miguel. Fuerte abrazo, hasta prontito. Fuerte abrazo. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Antes de despedir esta hora, antes de dar paso a las noticias, nos vamos hasta Murcia para daros información de esa nueva cita en este programa especial de Semana Santa, esa nueva cita del Espacio en Blanco hasta Murcia. Antonio Pérez, buenas noches. Hola, Miguel, muy buenas noches. Terminando los preparativos de ese súper congreso, quinto congreso, más allá. Sí, señor. Rápido, recuérdanos quiénes van a estar. Pues va a estar por orden Aldo Linares, Jesús Callejo, Javier Arriés, Pedro Amorós, Josep Guijarro, Jerónimo Tristante y usted, don Miguel Blanco. Quiero decir también que, como imagino que lo dirás tú, el programa Espacio en Blanco será desde allí también ese fin de semana. Sí, señor, haremos el programa desde allí. Un elenco de gente profesional de estos temas con los cuales te puedes encontrar en esos días. Recuérdame las fechas. Sábado 5 y domingo 6 de mayo del 2018. Ya queda menos, ¿eh? Ya queda nada. Vamos en la cuenta, nos queda prácticamente un mes. 5 y 6 de mayo y forma de contacto la gente que quiera reservar, que todavía tenemos algunas localidades, ¿verdad? Recordar también o insistir en que es un... Todavía localidades. www.congresomasallá.com triple de... Una vez dentro, lo único que hay que hacer es seguir los pasos para escribirse. Es muy sencillo todo. Perfecto. Congreso Solidario, ¿verdad? Sí, señor. Este año los beneficios del Congreso irán a parar a la Asociación... Espera, espera, espera. La Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico de Murcia. Vale, te iba a decir que te esperases un poquito porque querías... Recuérdame de nuevo la página web del Congreso. www.congresomasallá.com Vale, aún tenéis oportunidad las casi... No, las últimas. Tenéis siempre oportunidades para estar con nosotros en esa fecha de mayo, 5 y 6 de mayo en el Congreso en Murcia, Congreso Solidario con un montón de gente guapa que controla estos temas. Fuerte abrazo, te veo prontito y a llenar ese... Ah, el lugar, se me ha olvidado decirte. ¿Cuál es el lugar? ¿Teatro? El ciclo de circo. Casi nada, súper bonito ese lugar. Ahí nos vemos. Fuerte abrazo, nos vemos en nada. Nos vemos prontito, hasta ahora. Hemos de hacer una pausa, paramos este viaje del mundo del misterio y dejamos tiempo para las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias. Es tiempo de actualidad, pero enseguida regresamos. Las redes sociales continúan abiertas, C Blanco Radio, ya sabéis, en Facebook, en Twitter y espacio en blanco arroba rtv.es por si queréis mandar algún mensajito y el número de WhatsApp, lo repetimos, 652-03-5934, siguen abiertos para vuestras comunicaciones. Al regreso vamos a la búsqueda de las leyendas y las matemáticas y a la búsqueda de un animal legendario como es el unicornio. Ya veréis qué interesante. Volvemos enseguida, no os lo perdáis, hay mucho más tiempo de misterios aquí en Radio Nacional en este programa especial. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!